Ya tenemos conectado a nuestro querido Fernando Javier. Así es, como dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con frío y lluvioso también en Madrid, como está pasando en este momento por ahí por Miami. Pero bueno, lo importante es que la energía positiva la tenemos aquí para comenzar la semana, que es lo que se trata. Pero recuerda, si atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes, por retirarte lo pongo muy fácil, mándame un WhatsApp al más 34-682-585-651, número que tienes en pantalla, y te informará encantado el procedimiento de mi consulta o de mi hermoso equipo, los mejores videntes y tarotistas creados para ti, Topacio Imperial. Lo que sigue abierta es la polémica a raíz de la 70ª edición del Miss Venezuela, donde Andrea Romero, la morena de fuego que representó a La Guaira, le pide ahora en un comunicado a la organización Miss Venezuela que explique qué fue lo que pasó, porque 11 de los jurados, es decir, la totalidad, votó por ella, pero ella no lleva la corona. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a ver, tenemos la fortuna, tenemos los enamorados, tenemos el diablo. Mira, yo creo que el otro día os dije algo sobre este tema, de que las cosas no habían sido muy claras tampoco, ¿vale? Pero que realmente las cosas para mí se van a quedar como están. Yo no creo que realmente ahora mismo a la otra persona la vayan a quitar la corona. Como os dije, se le venían problemas difíciles y complicados a la otra reina o a la otra Miss, pero yo creo que en estos momentos se queda así. Yo no creo que realmente vayan a hacer un revuelo más alto. Lo que sí es verdad es que queda claro de que a veces las cosas no son tan claras como deberían de ser. Yo obviamente tengo esta angustia y te tengo que preguntar esto, porque lamentablemente en la última elección de la Miss Estados Unidos, por haber tenido una mala elección o no tan transparente con el jurado, decidieron quitar de la franquicia la organización que tenía la Miss Estados Unidos y volvió a las manos del Miss Universo. ¿Este inconveniente o este detalle que está ocurriendo ahora con Venezuela, con la parte o la información de los jurados, ¿traerá esa misma consecuencia para Venezuela con el Miss Universo? ¿Podría ser esa una posibilidad? Yo realmente por ahora, si es verdad que puede haber como algunas manos ahí negras, pero también otras manos blancas, vigilando un poco el tema. Yo creo que ahora mismo no, pero sí es cierto que un poco más adelante sí hay una nueva apertura, algo nuevo que se va a desarrollar. Pero que tenemos ahí el diablo, la muerte, la justicia, sí es cierto que algo no va muy legal y que eso puede traer consecuencias en un futuro que las va a traer y va a traer mucha, como localmente decimos en España, mucha cola. Una de las grandes preocupaciones y dudas que tenemos todos los venezolanos es que si realmente vamos a tener un proceso de elecciones verificadas, democráticas en Venezuela. Pero, si realmente va a haber candidatos democráticos, ¿estará entre esa lista Maracolina Machado o habrá otro representante de la oposición que estará al frente en ese proceso de elecciones? Bueno, vamos a ver, pero yo creo que para eso sería ideal ver al final uno por uno, ¿no? Pero bueno, tenemos el carro, tenemos la Rada Fortuna, tenemos el colgado. Todavía realmente aquí hay mucho revuelo. Es como si las cosas totalmente no las estuvieran claras o no estuvieran claros. Sí es cierto que ya tenemos claro que la María Corina sí va a ser, ahí va a estar, pero todavía tienen sorpresas. Entonces, yo creo que tenemos que esperar, nada, cuestión de un par de meses o una cosa así y va a empezar como a haber muchos movimientos aquí ya, ¿eh? Ay, muchos movimientos, muchos movimientos para ver quién va a ser el candidato, será o la candidata, yo estoy preocupado con eso. Pero también hay una pregunta que nos están haciendo en las redes, es que qué ha pasado con el Esequibo, que es ese territorio que siempre estuvo en reclamación por Venezuela, pero que... Bueno, yo creo que es la primera vez que vamos a mirar esto. Yo nunca he... Nunca hemos hablado de esto, ¿vale? De estas tierras que evidentemente son unas tierras que llevan ahí desde, no sé, muchos años, ¿no? Doscientos, no sé, mucho. Mira, aquí realmente os digo, las cosas están complicadas. Tenemos el Mago, tenemos el Hermitaño, tenemos la Torre, el Papa y el Colgado. O sea, no nos indican realmente que estas tierras vayan a ser de nosotros, de Venezuela, otra vez. Nos están indicando realmente que sí, verdad, que algún proceso nuevo se hará, pero está todo como muy escambroso. Lo veo como, en estos momentos sobre todo, muy complicado de que esas tierras vayan a Venezuela, ¿eh? Guau, lo cierto es que durante muchos años se estuvieron abandonadas y mucha población de Guyana vive allí, habla inglés. Así es, así es. Pero bueno. Bueno, obviamente, Fer, hay muchos rumores de que Nicolás Maduro estaría negociando una salida, una salida de Venezuela y una salida del régimen e irse a otro país. ¿Esto está afectado en tus cartas? ¿Esto podría ocurrir? Yo no veo negociación. De hecho, realmente, yo creo que pasar algo es porque se le quita el poder, porque pierde, o porque pasa algo más grande, porque está la justicia. Pero realmente tenemos la luna, la justicia y la estrella. Realmente, yo no creo que esté buscando la negociación. Él no se va a mover de ahí. Él sabe que si se mueve del trono, está perdido. Ay, Dios mío. Pero bueno, mucha gente también está preguntando que si en este próximo proceso de elecciones en las plataformas digitales, lo hemos visto como una pregunta repetida y varias veces, es si va a ser candidato para las próximas elecciones entonces Nicolás Maduro. Yo es que con esas cartas que acaban de salir, anterior pregunta, o sea, él no se quiere mover. Es que tiene ahí la justicia, tiene el juicio. O sea, yo creo que realmente si él se mueve, una cosa que pierda, una cosa que le eche, una cosa que pase, cosas más graves que podrían pasar, que yo voy a entrar aquí. Pero lo que realmente está claro es que él sigue queriendo ser en el poder y él no se va a bajar del burro. O sea, va a seguir ahí. De burro a burro, seguimos caminando. Pero me muevo, ¿eh? ¡Me muevo! Mira, Fer, obviamente todas las personas se han preguntado muchísimo por qué Delcy Rodríguez viajó a Qatar en representación de nuestro país o del régimen particularmente. Pero yo también quería preguntar por qué ella rompió varios protocolos de lo que es la línea de conversación o de contacto físico en el Medio Oriente. Y es que fue capaz de darle la mano a uno de los sheikis, fue capaz de tocarlos. ¿Por qué esta cercanía tan notoria entre Delcy y representantes del gobierno de Qatar? Bueno, porque está claro que lo que van buscando es mucho más protagonismo. Punto número uno. Punto número dos son negociaciones. O sea, realmente ellos buscan algo más. Buscan inversiones, ¿vale? Yo para mí realmente, por eso es que esté ahí, ahí, buscando dinero, ¿vale? Está con el diablo, la fuerza, el colgado al lado de ella. Quiere decir que no es casualidad que haya ido a Qatar de viaje a ver el fútbol. No. Lo que se trata realmente es que ha habido negociaciones o que haya habido negociaciones o que haya algunas reuniones privadas que desconocemos. Porque aquí se está hablando algo oculto. Si tenemos algo oculto, tenemos la carta del dinero, aquí se está manejando algo que no está hacia la gente. Bueno, es sumamente conocido, Gabriela, que en el Medio Oriente, sobre todo en Qatar, el oro es muy importante. Inclusive las negociaciones pueden ser en oro para muchísimas cosas. Así que yo pienso que por ahí podrían ir precisamente los tiros de esa visita de Delcy a Qatar. Ahora bien, Maduro le pide a los representantes de gobierno de izquierda, entre eso por supuesto Argentina, Chile y otros más, de que no lo llamen más dictador. De que a partir de ahora lo llamen presidente. ¿Los presidentes de países con sistemas de izquierda empezarán a llamar a Nicolás Maduro presidente? ¿Eso ocurrirá? Bueno, yo creo que puede irse, Kier, que le llamen presidente, no sé, el presidente de Nicaragua, el presidente de Cuba. Los demás, amigos, amigas. Hasta en España os digo una cosa que eso nunca lo he dicho. Hasta en España, políticos, que yo te como, amigos, mi cliente, de la izquierda, ¿eh? De la izquierda le llaman dictador aquí en España. Entonces, ¿realmente qué ocurre? ¿Qué es el dictador? Pero es que la realidad es que no hemos cambiado absolutamente nada. Cada uno con su objetivo calificativo que se merece. Nicolás Maduro, ¿eres un dictador? Ay, Dios mío, la gente nos sigue preguntando en las redes qué va a pasar con Osmel Sousa ahora que su candidata Andrea Romero no tendrá la corona a pesar de haber sido elegida. ¿Será que optará por la franquicia? ¿Será que sale definitivamente de los reinados de belleza? Bueno, aquí me había una primera carta. Ya tenemos el diálogo, tenemos los enamorados, tenemos la luna. Aquí hay una bipartitación, como algo se mueve y, sobre todo, como que algo negativo realmente va a estar representado. Aquí yo veo soledad, quiere decir, esto se acaba. O sea, cada uno por un lado y Dios es el que sigue. Bueno, obviamente muy atentos a todo eso, pero ok. Ahora yo tengo una pregunta que me ha puesto a pensar mucho porque tenemos como un debate, como una guerra, como una lucha, como una gran pelea entre Osdado Cabello y Jorge Rodríguez. ¿Cuál de los dos se entregará la cabeza de cuál de los dos más rápido? Porque dicen que hay una lucha entre ellos dos por entregarse a justicia norteamericana. Yo creo que los dos realmente se respetan, ¿vale? Se respetan. Quiere decir, tenemos el emperador, tenemos la estrella y tenemos la rueda de la fortuna. Los dos son buen contrincante, quiere decir, no hay amistad real entre ellos. Realmente son dos personas que buscan siempre el poder y el protagonismo. Con lo cual, realmente, lo que nos está indicando, yo no veo que a lo mejor Jorge vaya a tirar a la limo la cabeza de Osdado, pero si yo te hubiera que decir quién tira a quién, yo creo que más sería Jorge Rodríguez antes que Dios de lo cabello. Ay, tú, tú, ya lo dejo claro. Jorge Rodríguez primero. Ay, Dios mío, Fer, tú y tus predicciones que pones a uno como preocupado. Pero, Fer, otra situación que también es bastante delicada es que precisamente el tuerto Andrade será precisamente testigo ante el juicio que se le va a hacer a la ex enfermera de Chávez. Entonces, ¿qué va a ocurrir con todo esto y qué va a traer como consecuencia? ¿O qué cosas se van a saber con este juicio? Vamos a ver. Bueno, aquí realmente todavía faltan muchas cosas por salir a la luz. Tenemos el loco, tenemos la emperatriz, tenemos el ermitaño. Está en estos momentos con un poco bloqueado todo. Sí es cierto que hay algo que está mal, o sea, quiere decir como que hacia él va mucha energía negativa y sí es verdad que podría realmente tener como algún enfrentamiento, algún problema, incluso algo también legal. Es como si realmente le fueran, estuvieran llevando como a los leones y ahí te dejo, ¿no? Pero en parte están jugando mal. O sea, quiere decir que algo, tampoco me indica de que ese señor realmente haya hecho algo malo. Por lo menos no me parece. Sí me parece algunos errores, pero como que realmente le están echando toda la carne del asador, como que tú eres el culpable de todo. Y a mí no me parece tan claro. Bueno, sí, ya sabemos que él está colaborando con el gobierno norteamericano precisamente para dar información, pero obviamente también estamos muy atentos a este juicio contra la ex enfermera de Chávez porque también tenía de primera mano mucha información y lavado de dinero y en diferentes paraísos fiscales, la verdad. Así es, aquí en las redes el señor José Vázquez hizo una pregunta que luego Isa Palmar reformuló porque no se entendía muy bien y la pregunta dice, ¿va a actuar rápido la Corte Penal Internacional en Venezuela, sí o no? Pues sabéis que mi deseo de corazón es que sí, mi deseo. Yo creo que algo de una noticia buena vamos a tener. Tenemos en la torre como que realmente no, pero estamos en el presente contra el sol y la sacerdotisa, lo que nos indica realmente que algo bueno sí va a suceder con ese tema. A lo mejor no todo como queremos, no con un buen planteamiento, pero sí nos están indicando que algo se acerca para Venezuela, en plan positivo, ¿eh? En el nombre de Dios, mi querido Fer, pero para todas las personas que tengan alguna cosa que preguntar, ¿por qué no nos hablas de Topacio Imperial? Pues ya sabéis, amigos, amigas, si atraviesas un mal momento en tu vida, que no sabes poder tirar y necesitas respuestas, no lo dudes, manda un WhatsApp en estos momentos al más 34-682-585-651, número que tienes en pantalla, y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta o de mi hermoso equipo, los mejores videntes y tarotistas creados para ti, Topacio Imperial. Que tengáis una semana maravillosa, llena de luz, y muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Fer, te queremos muchísimo. ¡Gracias!